Bueno, me he quedado con Sara, yo en el ascensor que está atorando un huevo El otro ya se ha ido y se ha ido por las peleras No voy borracho, pero Sara sí que va borracho Sara, ¿de qué color es esto? Azul Ha dicho azul, ha dicho azul Ha dicho rojo Ya, ya, ¿y esto por qué tarda tanto? Es atascón Uy, ya están aquí Mira Cuatro, cuatro, cuatro Adiós Y ahora, ¿qué te ha apreciado, Sara? Pizza ¿Pizza? ¿Tenemos pizza? Pero no sé, ¿qué? Yo lo he comprado Fer ¿Pipijoni? ¿Qué te pica? ¿Qué será el de picar? ¿Qué es esto? Mierda, me ha picado uno aquí, ¿qué hijoputa? ¡Polo! ¡Polo! ¡Se me llevó Paula! ¡Corre! 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 Por favor ¡Uuuh! ¡Qué vídeo, eh! ¡Bolas! ¡Nalejandra! No, 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 no ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, tío! Me hace tan şöyle ¡Alela! ¡Oh! ¡No! 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 ¡La coges! No No ¡Eso! ¡Eso! ¡A mí también! ¡Eso ya venido! ¡Eso! ¡Eso! ¡I just didn't say hello! ¡Eso! ¡Eso muy bien! ¡Ahora! ¡La prima! ¡Oye! ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡No! ¿La pena? ¡Eso! ¡Papá! ¡Señor! ¡Agua! ¡Que pasa' vos! ¡Hey! ¡No! ¡Yтяpame la visión! ¡Es esto! ¡La toma en la cama! ¡Ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahora ya ponen 100 minutos! ¡Ahora ya acabo de venir! ¡Ahora está la cámara! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oye, Paola! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Suscríbete! ¡Bien, bien, bien! ¡Ahora! 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 ¡Hasta que ahora nos podemos variar! ¡Ahora! ¡Agua! ¡Ahora! 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 ¡Sentaos todos! ¡Sentaos todos! ¡Va a ser un éxito este verano! ¡¿Qué os sentís?! ¡Muevo! ¡Dios mío! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 임.. ¡Sí! ¡Ey! ¡Cálo! ¡Silencio! ¡Que va a hablar este legado! ¡Silencio! ¡En serio! ¡Que va a hablar! ¡Estamos riquiendo de mano a mi! ¡Pero era así! ¡Vuelan 4, Cerd! ¡En serio! ¡Eres gilipollas! ¡Eres gilipollas! ¡Esta es su héroe ya hay que comenzar! ¡Pelene! 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 ¡Que saludo! ¡Vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Gol! ¿Pero esto qué era? ¿Qué voy a hablar yo? ¡Hasta las 8! ¡Por favor! ¡Aprobe! ¡Vamos! ¡Pas, puse de va a tocar la mano! ¡Te tocamos! ¡Hola! ¿Tienes que hacer el diálogo? ¡Sara! ¿Dónde tienes la crema? ¡Vamos! ¡A ver! ¡Saludos a Sara! ¡Hola! ¡Gracias! Vale, pudiste aclarar. ¿Quién te ha reído aquí? Ahora. ¡No callas ni debajo de agua! ¡Oye! ¡Malu! 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 ¡Te callas! ¡Mau! ¡No te cuento! ¡Vas a hablar! ¡No! ¡No voy a hablar! Quiero que estoy aquí para tener la vida tan herida. Oye, pero es un sermín. ¡No sabéis que nada más a suerte! ¡Me ha gustado, chaval! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Me ha gustado! ¡Eh, eh! ¡Dabíd! 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 ¡Ah! ¡Yo tengo calor! ¡Hasta mañana tucerada! ¡Qué tal! ¡Gracias!